Hola, 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 buenas noches, vamos a empezar el programa, vamos a escuchar ahorita, vamos a esperar a las 9, a ver como, como se comporta esto, que le parecería Hola, hola, vamos a ver ahorita, vamos a esperar un poquito ahí, que se vaya conectando la raza Jorge Villarreal, saludos, aquí estamos Excelente, muy bien Jorge, ahorita vamos a esperar un poquito ahí, para ver que se vaya uniendo ahí la raza Excelente, vamos a escuchar un poquito, vamos a esperar A ver que nos acompaña Ah, el buen profe de Anahuac, saludos González, como estas, que ha habido, ahorita empezamos, saludos Que tal, se esta escuchando, bien Perfecto, mi compadre, Rola Raúl, les dice que se conecta en 5 minutos Esta ahorita, este, preparando la cena ahí en su casa, este, le esta haciendo las tortillas, este, de harina a mi comadre Este, ya saben, como nomas él sabe hacerlas Que bueno que te conectes Que bueno que te conectes compadre, ahorita vamos a platicar contigo Este Saludos profe Oye, que tal en Anahuac, como te ha ido, que has visto por allá Vamos a parar la música Vamos a parar la música Bueno, ahorita en 2 minutos nos conectamos Ah, si, si Jorge, este, tuvimos problemas Lo que pasa es que me estaba enlazando Desde un programa que se llama OBS Pero, este, hacía mucho aire aquí, entonces Como que no llegaba la señal Este, entonces Si tuvimos varios problemas, pero bueno Ya esperemos que ya no tengamos ningún Problema ahorita Ahorita empezamos a las 9 Saludos allá a todos Ciénaga, saludos a A la raza de Anahuac A ver, este Me imagino que ahorita ya están haciendo planes Ya para irse mañana, este De cacería, vamos a ver Al buen Aníbal Este, buenas noches ¿Cómo estás? Pit García, ya también se unió Perfecto, excelente Órale, perfecto Muy bien, saludos Aníbal Saludos a buen, este Pit García que se acaba de conectar Ahorita vamos a hacer un enlace con él Si Perfecto Ahorita me enlazo contigo Este, aguantame tantito Deja ver que se conecten más Este Ya ahorita en un minuto más nos metemos ¿No? Acuérdense que todos estos programas Este Los estamos subiendo Al Youtube Lo subimos en la página de Voz Balistic Poder meterse y tenemos ahí unas fotos y videos De cacería, aparte otras de De pruebas de rifles Este, como se alinean los rifles Cuál es el mantenimiento que se da Y bueno, esperemos que este Que esta semana Que esta semana Eh, podamos ir al rancho y transmitir de ahí Igual, este A la gente que nos ha estado mandando fotos De los venados que Que este, que han cazado en esta temporada Este Vamos a subir un video Este, yo creo que a final A finales de este año Si, el día del 31 De todas las fotos Y toda, donde esta toda la raza También de convivios No solamente tiene que ser de venados O sea O de jabalís Este Pueden hacerlo Este También ahí con los convivios con la raza Saludando A Al programa Y bueno Este Acuérdense que hoy tenemos un tema Que es Este Que Que calibre utilizas Este En la cacería de venados Cuál es el que más te gusta Bueno, ahí se van enlazando la raza Si Este Este Un saludo para allá Toda la gente de Bustamante Que a toda la primada Que tenemos allá Este Que ya se hizo pueblo mágico Excelente Le recomiendo que vayan a visitar Y para la gente que tiene la fortuna De ir de cacería Ahí al pueblo Pues pásense por unas semitas Ahí a la A la Este A la única Este La panadería Ahí es de los De los tíos Este Excelente pan Eh Aparte Esta Esta Lo que es el El cañón Pueden irlo a visitar Y también Están las rutas De Bustamante Muy bonitas Muy bonitas Remodeladas Castillo El Capi El Capi Que este Que está Al tiro A ver Vamos a ver Vamos a estar viendo A la raza que se va conectando A ver si se puede conectar Ahí avísenle al Pibi Para poder Que nos Nos traía una plática Sobre el comportamiento De los animales Cuando hay Este Está la luna Los diferentes tipos de luna Y nos iba a explicar Dice que se aventó Más de Más de Este Tres días estudiando No quería ni comer Pues para Para ahora sí Quiero enseñarnos El tema de esto De la Del comportamiento De los animales Con la luna Este Son Bueno Ya son las Nueve Dos Vamos a ver No sé si está listo Ahí el buen Pit García Para enlazarlo Saludos a toda la raza Este Saludos Saludos al buen Jorge Villarreal Allá de Cienega Este Que siempre nos atiende Excelente Y aparte Hace unas Unas empanadas Riquísimas Pruébalas Porque Les van a gustar Es un excelente Y este Y bueno A toda la raza Ahí de Este De Cienega Que siempre nos han atendido Muy bien El buen Eh Lalo Si Lalo Cárdenas Me comparen Lalo Cárdenas También a A Lalo Garza Este Que bueno Siempre es una chulada Ahí este Saludarlos Y Y pues tomarte ahí Una cervecita con ellos Eh Al abogado Este Jorge Salazar Que se acaba de unir Muy bien Este Ahora si que se van a estrenar Ahí con nosotros Ahí en la En la En la cacería Al buen Tony Tony Uresti Que ahorita Esta por enlazarse Va a estar Va a estar Aquí también En el programa No es que le da mucha pena Pero bueno Ya le filmamos un video Eh Tenemos pendientes Ahí con el buen Compadre Lalo Lalo Cárdenas Este Que nos enseñe Como Como Este Como traen ahí Los Los cuernos Los venados Y quedamos pendientes La semana Antepasada Pero bueno Poco a poquito Ya lo vamos a ver En vivo Ahí en el rancho Este Creo que Edipit García Ya está listo Vamos No sé Si te puedo enlazar Nomás Mándame un mensajito Porfa Si te puedo Enlazar No sé Ya está listo Ya está listo No sé si ya está listo A ver Creo que ya está listo Vamos a enlazarlo Excelente Ok Vamos aquí Vamos a platicar un poquito Sobre los calibres Cuál es el Eh Su favorito Excelente Mira ya se unió A Tony Oresti Que ahorita lo voy a entrevistar Ajaj No Ahorita se va a salir De puro De puro susto Oye como le da pena Este hombre Pero bueno Ah excelente Bueno se nos acaba de unir Este Piri Cárdenas Se nos acaba de unir Este que ya lo trae Bien estudiado El tema Y ahorita Este Dame Dame unos 5 o 6 minutos Para poder Este enlazarme Ahí con Así es Oye saludos al primo Este Javi Eh Javi Arispe Este Saludos compadito Este pues ahí Ojalá que se te hagan Eh Ir de cacería Ahí con nosotros Te perdí un ratito Si estás aquí en la ciudad Ah Está El buen Tony Oresti Dice que Que se va a preparar Para Para allá en el rancho Este porque ahorita Está en un evento Con la familia Pues saludos a toda la raza Y a toda la familia Este Del buen Tony Oresti Este Pues que se la pasen Muy bien Y que Este pues un ratito Que vean el programa También Igual Acuérdense que Este lo subimos Este programa Al YouTube Estamos como voz balística Y pueden ver unas cosas Pero bueno Vamos a enlazar Antes de entrar ahí Con el buen Pibi Cárdenas Este Que nos explique un poquito Los movimientos De los animales En En los diferentes Tipos de De luna Este Ok Ahorita está por llegar A su casa Ahorita no más me avisas Comparito Para enlazarte Con el buen Pibi Cárdenas Ahorita vamos con Pedro Para ver que Nos puede comentar Sobre los calibres Excelente Excelente No sé si me escuches bien Vamos a cerrar aquí A la música Para poder escuchar mejor ¿Qué tal carnalito? Sí, sí te escucho perfectamente A ver, si me escuchas Sí, así es ¿Sí me estás escuchando? Sí, sí te escucho perfectamente Vamos a ver No sé si me escucha bien Vamos a cerrar aquí Para poder escuchar mejor ¿Qué tal carnalito? Sí, sí te escucho perfectamente Ah, excelente Oye, este Ah, se acaba de conectar el buen Rola Robles Este, un saludo Y al rato hacemos una colección Ahí con él Pero bueno Ahorita lo que quería platicar contigo Este Es Primeramente preguntarte Con qué rifle es con el que tiras A ver, si me escuchas Déjame ver si me... Yo sí te escucho bien Ah Si no me escuchas bien Ahí si me escuchas Entonces, a ver Platícanos un poquito De cómo O sea, con qué rifle tiras Y cuáles son tus favoritos Bueno, yo tiro con un Rifle Remington 700 Me gusta lo clásico El... Uso el 30-06 Este... Lo más clásico Que hay En armas Así es Ok Y... Ok ¿Y por qué te gusta este calibre? ¿Qué es lo que te ha traído este calibre? Digo Pues es un calibre muy certero El 30-06 Es todo un clásico De hecho Allá por la Primera Guerra Mundial Lo utilizaban Los francotiradores Este... Y ahora Pues bueno Se ha venido un poquito Este... Eh... Diversificando Y ahorita lo utilizan mucho Los cazadores A ver, creo A ver... Eh... Entonces... Entonces... Pues se ha diversificado Ya han utilizado Los... 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 Los cazadores Pero... Tiene un excelente punch ¿Qué es lo que te... Que atrae a ti? Este... Este calibre Sí, pues exactamente Es eso La precisión Y el punch Que tiene Este... Nunca me ha quedado mal Y este... Perfectamente Haces tiros Muy precisos Doscientos ochenta metros Hasta cientos metros He llegado a tirar Y perfectamente Este... Pega exactamente En el blanco No he tenido ningún problema Con él Por eso siempre Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado El treinta cero seis Siempre ha sido bien clásico Ah... No, pues muy bien Pues realmente Este calibre Es muy diverso Puedes utilizar Puntas Digo, la gente que recarga El... El clásico son las ciento cincuenta Sí... Este... Ciento cincuenta y cinco Ahora con... Con Hornady Eh... Pero puedes utilizar Desde... Pues desde muy chicas Desde ciento diez Hasta doscientos veinte Que ya es... Ahora sí que es prácticamente Una granada, ¿no? Entonces puedes Si tú recargas Puedes hacer Uno de estos rifles Este... Pues tan versátil Como tú quieras Como para cacería de coyotes Como hasta... Pues yo creo que osos Y elk Y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que todo En todo el continente Puedes... Puedes salir de cacería Perfecto Y en calibres Más chicos Para piezas ya Más pequeñas Este... ¿Qué... ¿Cuál es tu gusto? ¿Qué calibre te gusta? Fíjate que... Este... He utilizado varios calibres El dos cuarenta y tres El dos veintitrés Me ha gustado mucho Este... Utilicé el dos cuarenta y tres Con un thompson contender Este... De cañones intercambiables Y ese calibre me gustó bastante Inclusive tumbé venados Con ese... Con esos calibres Y este... Me gustó bastante También la versatilidad Que tiene ese... Ese calibre No... Pues muy bien Muy bien Y este... Pues es un calibre muy rápido Lo utiliza por ejemplo Este... Las... Armas que utiliza el ejército Este... De hecho Hay un calibre muy parecido Que es el 22-250 Que es uno de mis calibres preferidos Que se ha convertido Me ganó Este... Ahora sí que... El cariño Yo era dos cuarenta y tres Desde hace mucho Desde hace un buen rato Pero me gustó el 22-250 Que es algo muy parecido Al dos cuarenta y tres Sí, así es Y por ejemplo Para... Para... Que nos puedes platicar Por ejemplo Este... De piezas que hayas... Que hayas casado Con ese 06 Pues... Desde... Marrano asado Venado Este... Jabalines La verdad Es muy... Muy versátil El calibre Y este... Y no... Como dices tú Utilizando diferentes puntas Este... Pues puedes tirarle hasta coyotes Este... A piezas un poco más pequeñas Este... La verdad sí... Da para todo ese calibre Todo lo que es interés energético Aquí en la zona Ajá Oye... ¿Y qué tal la patadita? Eh... No, fíjate que no Este... Inclusive hasta mi hija Paola Ha tirado con él Y perfectamente El niño Alan Este... Inclusive él tira con un 22 Magnum Muy suave Muy rápido Este... De hecho me gustaron las... Las... Balas S.I. Que utilizamos el fin de semana pasado Este fin de semana quiere ir de cacería Este... Las va a calar a ver cómo le va Bueno... Las S.I. son una... Una... Una marca que ha venido a revolucionar De hecho... Gente que tira... Este... Siluetas... Pues las usa... Este... Son... Ahora sí que excelente calidad Tienen un control de calidad Muy, muy, muy arriba de los estándares Y la verdad vale la pena Este... Pues sí... Yo creo que también... Yo como tirador Que me gustan muchos calibres Y que me ha tocado... He tenido la suerte De probar muchos, muchos calibres Este... Yo creo que la patada... Digo... La gente que se queja de la patada Es porque no está bien posicionado ¿Tú qué opinas sobre eso? Eh... La verdad... Estuvimos haciendo blancos ahí a... Más o menos como a... Fíjate que yo no... Yo no las había probado En lo personal... Este... Hasta este fin de semana Que estuvimos el fin de semana pasado Que estuvimos este... Haciendo tiros ahí en el rancho Más... Pegaron muy bien en el blanco Me gustaron mucho... Me gustaron mucho... Yo en lo personal no las había... No las había usado... Pero sí me gustaron bastante... Por eso quiero que las utilicen... Sí, sí... La verdad vale la pena estas... Sí... Yo creo que digo... Este... Ahí al buen Alan... Ya lo conocimos ahí en el... Estuvimos en el evento del buen Tony Oresti... De... Fábrica de Sonrisas... Acuérdense que todavía la... La caravana no se va... A entregar los juguetes... Hay que... Que seguir... Este... Tienen la oportunidad de que si hay juguetes... Bueno... Puedo llevarlos... A esta... Están... Tienen su página en... Fábrica de Sonrisas... Para que sigan llevando juguetes... Entonces ahí conocimos al buen... Alan Pitt... Y este... Y bueno... Pues ahora sí que... Ya también subiste un video... Ahí en el... En la página de Facebook... Sobre... Le tiró a un jabalí... ¿Verdad? ¿Si me escuchas? ¿Si me escuchas? Le tiró un jabalí... En el video creo que le tiró... Le tiró un jabalí... Se me hace que ahí se... Se salió... Como que estamos teniendo un poquito de problemas con el internet... Si... Se me hace que hay un delay... Se... Se está congelando un poquito... Ah... Ok... Bueno... Pues ahí... Ahí... Primeramente... De hecho... Este... El buen Lalo Cárdenas... Nos hizo el favor de filmarnos ese tiro... Ah... Excelente... El buen Lalo Cárdenas... En esa ocasión tiró con un 22... Así es... Tiró con un 22 LR... Ok... Y este... Hizo buenos blancos ahí... Este... Y... Hoy quiere probar esas... Las... Va a tirar con... Con el 22 Magnum... Y la CSI... A ver como le va... Excelente... Esperemos que lo grabemos ahí... Y vamos a grabar a los niños también... Este... Haciendo cacería... Excelente... Pues bueno... Pues ahora vamos a ver la cacería de... De... De niños que también... Nos van a acompañar al rancho... Y ahí... Ver sus impresiones... Porque... Yo creo que una de las enseñanzas no es tanto la cacería... Sino la convivencia... Con unos buenos amigos... Bueno... No... No te vayas... Pit García... Dame chancita... Déjame... A ver si me puedo... Conectar con el buen pibe... Y oigo... Si no... Si no ha llegado... Este... Me conecto ahí con un buen... Buen Rola Robles... Para que nos diga... De su rifle... El legendario... He hecho compadito... Bueno... Primeramente vamos a saludar ahorita... En contacto estamos... Órale... Ahorita nos vemos... Vamos a mandar saludos... He hecho... A... Roy Martínez... Un saludo compadito... Bueno... Pues ahí te estuvimos... Te estuvimos... Este... Contestando algunas... El buen pibe... Te contestó algunas preguntas... Algunas cosas... Realmente... Pues si estás muy bien armado... Tienes buenos calibres... O sea... El rango que traes tú en las... Este... A ver... Vamos a conectarnos... A ver compadito... A ver si te puedo conectar... Porque... Ah... Necesitas cancelar... Pedro... Cancélame... Sí... Para poder yo entrar... Por favor... Saludos... Sí... También igual... Que ver cómo he leído... A ver si me puedo alazar con él... A ver si... Qué nos platica... Dónde está... Y ahorita... A ver si podemos conectar... Este... A... Al Pibi... Cárdenas... Este... También saludos... Este... El buen Jonas... ¿Cómo estás Jonas? ¿Dónde estás? Este... Este... El buen Jonas... El buen Nampón... Cabrón... Ah... Oye... Pues a ver si nos aceptas... Una cacería... Cabrón... Porque nunca... Nunca has querido ir con nosotros... Este... Ahí al rancho... A ver si nos puedes acompañar... A la cabra... Novia te deja... Porque creo que le pegan... Ahí a Gruras... Este... Saludos... Compadrito... Eh... Ya sabes... Vamos a conectar... Eh... Rola Robles... No me pareces... Compadrito... Este... A ver... Compadrito... No... No... No te veo... Vamos a ver... Vamos a meter al buen Roy Martínez... ¿Te puedo meter Roy? Vamos a ver si me la acepta... Vamos a ir conectando... Con el buen Roy Martínez... A ver si nos acepta la transmisión... O lo mejor... Espero que no ande manejando... No me contesta... Yo creo que ya está manejando algo... Este... O ya está en el rancho... Me imagino... Espero... Esperemos que sí... Vamos a conectar al buen... Rola Robles... Vamos a ver... Aquí está ya conectado... Ok... Roy... No le tengas miedo... Hombre... Al cabo... Somos cazadores... Y esto es para cazadores... No para expertos... Somos pura raza jugando... Ah... Está oscura... No se alcanza a ver... Bueno... Vamos a ir... Ya te mandé la señal... Compadre Rola... Vamos a ver si te puedes conectar... Eh... Vamos a ver... A ver... A ver... El Jonas... Ya le sacó... Ya lo quiero comprometer... Aquí al aire... Saludos... A mi compadrito Max... De allá de Torreón... Que esperemos... Y bueno... Pues ahorita está también... Cambiando ahí... Pañales y todo... No ha habido mucha chanza... Este... Al profe también... De Anahuac... Saludos profe... Al profe Gómez... Que ahorita... Pues también está cambiando ahí... Este... Pañales con el... 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 El nieto... Sí... Saludos allá... Al nieto... Este... Y a Juan... Eh... Saludos a todos sus hijos... A su familia... Este... Ah... Me está diciendo el buen Eric... Que... Va llegando a su casa... Bueno... Este... Vamos a ver si podemos conectar... A... A Rola Robles... Ya te mandé otra vez la señal... Compadrito... A ver si me aceptas... Ahí la entrada... Saludos... Bueno... Aquí tenemos al buen Rola Robles... ¿Cómo estás compadre? ¿Qué onda compadrito? ¿Cómo andamos? ¿Me escuchan bien? Bien... Bien... Todo bien... Todo en orden y en santa paz... Fuerte y claro... Ok... Sí... Sí... Oye... Ya andas en el rancho... ¿Qué andas diciendo? ¿Andas pidiendo por nada? Hombre... No hombre... No hombre... No para nada... Estamos aquí terminando de chambear... Ah... Para quien andamos compadrito... ¿Qué onda? Excelente... Oye... Pues quería preguntarte primeramente... ¿Con qué rifle cazas? ¿Cuál es tu favorito? ¿Y por qué? Mira... Déjame les platico un poquito... Yo tengo dos rifles... Normalmente cazo con un 708... Ok... Un Remington 788... Excelente... Que ustedes... Ustedes le han puesto el legendario... Porque pues... Todos hemos cazado con él... Ha sido suerte... Fortuna... No sé por qué... Pero todo el mundo hemos cazado con él... Mi hijo... Mi papá... Tú... Pedro... Este... Vaya... Muchos... 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 Inclusive... Este... Es un rifle que el cual... Me gusta mucho... Es un rifle cortito... Eh... Que tiene muy buen punch... Mucha velocidad... Y la verdad... Muy sorprendente... Es un 7 milímetros... Con una punta de un 30... Y... Pues la verdad... Muy bien... Y también tengo un 308... Este... También... Me gusta... Me gusta mucho el rifle... Pero creo que ya... Ya vamos a cambiar ese calibre... Vamos a cambiar ese calibre... Porque quiero... Un 243... O quiero... Un 270... Es lo que... A ver si... Próximamente... Santa Claus... No lo puede traer... Ajá... Excelente... Pues muy bien... Fíjate que... El 708... Este... Pues es... Es... Es una derivación... Es una punta de 7 milímetros... En un casco de... De... De 30... 308... Sí... Inclusive es el mismo casco del 243... Entonces... Tiene una variación... Entre un punch... Que es el 308... Con una velocidad... Que es el 243... Pero en una línea recta... Que es el 7 milímetros... ¿No? O sea... Realmente... Es uno elegido... De los dioses... Es el 708... Y... Y aparte... Bueno... Pues... ¿Qué nos puedes comentar... De... De las patadas que da? No... 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 Nada de patada... Digo... Este... La verdad es que... Tengo unas balas muy bien recargadas... Este... De... 139 granos... La verdad... Que tú... Compadre... Tú me haces el favor de... 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 De recargar... Y la verdad... Eh... Nada de patada... Es como si tirara... No les miento... Con un... Con un 22 Magnum... Algo así... O sea... No se siente nada de patada... Lo que... Lo que sí es que te da mucha seguridad... Al momento de tirar... Yo siento mucha seguridad... Al momento de tirar... Y... Pues la verdad... No les catimo tirar nada... Digo... Como experiencia... Mucha gente dice... Bueno... Es que el calibre es muy chico... Pero no... Yo tumbé un... Un marrano... Un marrano alzado... En Anáhuac... No sé si recuerdas... Hace... Varios años... Allá en Anáhuac... En la vanguardia... Claro... Este... Nos tocó casar un marrano... Casi a 350 metros... Y el marrano cayó ahí... En sus propias huellas... No... Este... Eh... La verdad... Es... Eh... Vaya... Yo creo que... Tienes que tener esa conexión con el... Con tu rifle... ¿No? Perderle el miedo... Porque... Pues es parte fundamental... De todo eso... ¿No? Este... Perder el miedo... Porque... Yo conozco gente que tiene... Trae riflazos... Traen 300... Este... Traen 300... Showroom... Este... Ultras... Y le tienen miedo... Entonces... Este... No hay como tenerle confianza... A tu propio rifle... ¿No? Creo que es parte fundamental de eso... Aparte uno se enamora... De calibres... Uno se enamora de... De las postales... De la mañana... Pero cuando es la adrenalina... Que te sale el venado... Cuando lo ves... Y cuando es realmente lo que estás buscando... Pues la verdad... Lo que menos te importa es la patada... ¿No? Inclusive hasta tú ni lo escuchas... El... El... El tronido de las balas... Digo... Este... Es algo... Es algo muy... Pues muy impresionante... ¿No? Cuando sale el venado... Y cuando tú dices... ¡Ah caray! Este... Pues es el venado que estoy esperando... ¿No? Entonces... Este... Es algo impresionante... Es algo impresionante... La verdad... Esto de la cacería... A mí me gusta... Es mi mayor pasión... La verdad se los digo... Eh... Antes me apasionaba mucho el fútbol... Pero... Pero desde que entré a trabajar... En el medio... Se me quitaron la afición... Pero la... La cacería... No... Es impresionante... La verdad... Es impresionante... Y yo tengo la fortuna de ir de cacería... Con mi padre... Y con mi hijo... Y con mis amigos... Al cual... Este... Pues ya tenemos... ¿Cuántos años de cacería, compadre? Ya... Como 18... 17 años de cacería... Uy... Yo creo que sí... El... El... El mismo... El mismo grupo... Entonces... Este... Pues ha sido muy gratificante todo eso... Claro... Y... Y es importante... ¿No? El convivio... Que tiene... Porque bueno... Pues empezamos haciendo amigos... Y ahorita ya somos familia... Eh... Nuestras mujeres se... Se conocen... Nuestros hijos se conocen... Este... Y pues bueno... Hemos estado en las buenas y en las malas... Y... Y seguimos aquí... ¿No? Es que eso es lo realmente... Lo gran importante que... Que se tiene... En esto de la cacería... ¿No? Así es... No... Es una convivencia... Digo... Todo el mundo sabe que... Lo que sucede en la cacería... Se queda en la cacería... Pero esos momentos que uno vive... Que son... Este... Bueno... Por ejemplo... El socialito de la noche... Los chistes... Las mentiras... La carrilla... Este... La guitarreada... La fogata... Etcétera... Etcétera... Esos momentos se quedan para toda la vida... ¿No? Pero hay algo que yo sí quería comentarles... Inclusive... Yo se los he dicho a varios amigos... Eh... En el caso de mi hijo... Mi hijo ahorita tiene 17 años... Y... Mi hijo me dice... Rola... Me dice... ¿Sabes qué papá? Este... Pues no había podido ir contigo de cacería por la escuela... Y ahora ya está bien puesto para irnos hasta el fin de semana... Pero... Sucede algo con mi hijo... Que eso sí les quiero comentar a toda la raza... Desde que mi hijo... Ha ido conmigo de cacería... Que era muy niño... Él se ha abierto de una manera... Impresionante... Conmigo... Con mucha confianza... Se acerca mucho conmigo... Me platica sus cosas... Me platica sus problemas... Entonces... Hay un vínculo... Que se hace... Que... Esa es la magia de la cacería... La amistad se hace más amistad... La amistad de padre a hijo... Se hace... Se fortalece más... Y la amistad de padre con hijo... Pues también... Digo... En este caso con mi padre... Pues también... Yo tengo la fortuna de... 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 De experimentar... De padre a hijo... Y de hijo a padre... Entonces... Para mí es muy gratificante... Y eso... Para mí... Por ejemplo... En el caso de mi hijo... Que se ha abierto más conmigo... Pues... Qué mejor que esté conmigo... A que ande buscándolo en las esquinas... ¿No? Eso... Para mí es algo impresionante... Y que mi hijo le guste lo que a mí me gusta... Pues olvídate... Es... Es algo... Muy feliz... Muy feliz la verdad... Que es una de las felicidades que te da la cacería... Y tú lo sabes compadre... Sí... Sí... Fíjate que hemos tenido... Ahora sí que... He tenido la... La fortuna de conocer... Eh... A unos muy buenos amigos... Los... Los Robles... Realmente ahora he ido de cacería con... Con los tres... Ahora sí que con los tres me ha tocado... Este... Cazar... Y... Y... Estar en los mejores momentos ahí con ellos... Al buen... Este... A tu papá... Excelente persona... Y... Y siempre llevará mi... Mi... Este... Mi admiración... Y... Y mi cariño... Y pues bueno... Al Rollis también... También lo... Estuve ahí cuando se estrenó con su venado... Este... Y como dices tú... O sea... Yo creo que ha trascendido... Esto más que la cacería en sí... Sino hacer buenas amistades... Y bueno... Eh... A mí me ha tocado casar también con mis hijas... Y este... Y... Y realmente yo creo que nos une más familiarmente este tipo de cosas... Porque bueno... Pues en el rancho no hay distracciones... No hay... No hay televisión... No hay radio... Más que tú y él... Y la plática que se tienen... Y pláticas excelentes que... A veces en la ciudad... Pues bueno... Nos perdemos esa... Esa parte... Posesencial de la familia... Claro... 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 No sé si recuerdas que hace años... En... En el programa... En el canal de Outdoor Channel... Había un programa que se llamaba... Las videos de la cacería... ¿Sí recuerdo? Sí, sí, sí... Entonces... El programa trataba de... Cómo a las mujeres... ¿Por qué las mujeres? Las amas de casa... Que pasaban la mayor parte del tiempo con sus hijos... Porque ellas no se enteraban de todo... Siendo que ellas pasaban la mayor parte del tiempo con ellos... Y el papá llegaba... Llegaba... Y se lo llevaba a sus hijos de cacería... Y cuando regresaba... Pues él sabía ya más cosas... Más cosas de la vida personal de tu hijo... Entonces... Eso... Eso que nos ha dado... Eh... Que es de la cacería... Te digo... Este... Ha sido impresionante... Te hace crecer como persona... Te hace crecer... Este... Como padre... Como amigo... Como hijo... Como sobrino... Como tío... Como todo... Te hace ser mejor persona... En todos los aspectos... Y... Te hace ser más responsable... Porque nosotros no... Como tú sabes... Este... La verdad... Creo que los cazadores cuidamos más que los ecologistas... Y cuidamos más que otros tipos de personas... Que los que están en contra de este tipo de... Por ejemplo... En este caso de la cacería... ¿Por qué cuidamos más? Porque nosotros vamos y les damos alimento... Vamos y ponemos fuentes de agua... Vamos y nos preocupamos por los animales... Cuando nadie los tiene presentes... Claro... Y nosotros no cazamos animales... Animales chicos... Cazamos animales... Ya maduros... Que cumplieron su ciclo reproductivo... Que ya van de salida... Que ya... Que ya... Que ya el animal... Ya... Ya cumplió... Su... Su... Su ciclo de vida... Entonces... Eso para nosotros es un trofeo... Y tú sabes... Digo... ¿Cuánto tiempo tenemos sin cazar? Este... Bueno... Yo tumbé un venado el año pasado... Pero porque mi compadre el profe... Me dijo... Túmbalo... ¿Por qué? Porque era un desecho... ¿No? Era un venado genéticamente malo... Entonces a mí me tocó... Pues darle baje... ¿No? Pero... Este... Esto... Esto ha sido... Pues de mucha responsabilidad... De mucha responsabilidad... Y... Por cierto... O sea... Mis familias... Mis tíos me dicen... Oye... Qué bueno... Pues porque ya no vienes... Porque... O sea... Ellos ya saben... Que ya... Ya de... En diciembre... Pues ya no cuentan conmigo... Porque pues yo ando de cacería... ¿No? En diciembre y en enero... Entonces... Este... Hay... Hay fechas en las que no puedo faltar... Por ejemplo... En que sí... Perdóname... En que falto a la cacería... Que es el cumpleaños de mi esposa... Porque cumpleaños en enero... Y si no... Y el veinti... Ya lo vas a tomar... No... Exactamente... Exactamente... Bueno... Ese es uno de los días... En que no puedo... En que debo de faltar a la cacería... Y el veinticuatro de diciembre... Y el treinta y uno de diciembre... Pero ya todos los demás días... Como dice mi compadre Pedro García... Dijo... Yo estoy listo cualquier día... Entonces... Pues yo también estoy listo cualquier día... ¿Verdad? Ya esperamos ahorita... Esperamos ahorita... Ya con ansias del fin de semana... ¿No? Muy bien... Muy bien... Pues ahí saludos a la comadre Luis... Este... Se te pusiste medio nervioso compadre... Sí... Pero pues tú sabes... No... 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 Hay pelados de estos... Tú sabes... Que les pegan... Por ejemplo... Hoy uno se acaba de conectar... Mi compadre Gerardo Salazar... Comparito... Uno... Él es uno de los que le tiene mucho respeto a su señora... Así debe ser... Sí... No, no, no... Así es... Muy bien... Oye... Pues saludos al buen Jorge Villarreal... Que se... Que está conectado desde temprano con nosotros... Muy bien... Estuvo viendo la... Mi... 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 Ahora sí... Ahí te encargamos unas... Unas empanaditas... Unas empanaditas... Mi... Mi... No importa que sean... Unas empanaditas de... Unas empanaditas de... Sí... Unas empanaditas de la tía Flor... Este... O unos empalmitos... Hijo... Qué chulada... Ciénaga de flores... Así es... Es... Así es compadre... Pues mira... Pues aquí andamos este... Ya andamos este... Ya andamos listos... Este fin de semana... Vamos a hacer un fin de semana... Pero con nuestros hijos... Vamos a llevar a nuestros hijos... Eh... Mi compadre... Eh... Luis Ernesto Rocha... También va a llevar a su... A su retoño... El compadre Jera Salazar... Va a llevar a su retoño... Hasta la limba ir... Imagínate... Hijo... Vaya con la loca... Hijo... Entonces pues todo... Pedro va a llevar a su niño... No sé si tú vas a llevar a tu niña compadre... Sí... Pero pues ahora... Ahora... Ahora vamos a llevar a los retoños... ¿No? Sí... Sí... Claro... Vamos a dejarles un tiempecito... Porque también pues es igual... Este... El convivio es excelente... Ahí en la... En la cacería... Y con los buenos amigos... Que es importante... ¿No? Que no solamente... No solamente hombres ni pelados... Sino también la familia en sí... Este... Se puede juntar... Y estar listo... Bueno pero... Hay... Hay algo compadre... Que antes... Déjame mencionarlo rápidamente... Este... El año pasado mi esposa me acompañaba en la cacería... Porque me dice... Oye pues... Pues que tanto misterio... ¿Por qué... ¿Por qué rola? ¿Por qué mi hijo... Este... Pues viene tan gustoso? Pues ahora quiero ir yo... Entonces pues ahora... Este... La tuve que llevar y le gustó... Entonces este... Pero bueno... Eh... Amigos... Otra cosa que quiero comentarles... No se pierdan ahorita... Sigue el compadre Pibi Cárdenas... Nos va a dar una táctica... Y una plática... De acerca del calendario lunar... Este... Vamos a hablar de técnicas un poquito... Ya lo que es de cacería... Eh... Y el buen Pibi ya está esperando ahorita... Ya... Ya... Ya está listo aquí... Y el buen Jorge Villarreal... El sábado nos vemos allá... En el... En el rancho... Compadre Jorge... Mi George... Y veo que están escribiendo... Buen saludos... Al buen... Al buen Carlos... Carlos Garza... Compadrito... Un saludo... Este... Ah... Carlos Garza... Tantos años de no saber de Carlos... Sí... Andaba de cacería también... Me comentó hace... La semana pasada... Pues ahora sí que viene... Y la mejor de las suertes... Pero bueno... Pues ahora sí... Por tanto que estábamos esperando... Vamos a casarnos... Con... Con Pibi Cárdenas... Para que nos explique... Cuál es el movimiento que tienen los animales... Cuando hay diferentes lunes... Este... Vamos a lanzarlo... Oye compadre... Ahorita también... Un dato... Eh... Compadre Eric Davilan... Estuvo de cacería en Los Ramones... Y dice que... Estaba muy... Muy raquítico el asunto... Que todavía no andan corriendo los venados... Que... Que todavía no ha habido nada... Este... Puras venadas... Puras venadas... Entonces... Este... También... Hay informes de otras partes donde... El venado ya está empezando a mover... Entonces... Este... Acá en... Acá en el rancho... Para este lado... Para la autopista Laredo... Ya se empieza a ver el... El... Poquito del movimiento de la corrida... Yo tuve... Yo tuve la oportunidad de ir el día de ayer... Y me salió un venado bien bueno... Grande... Pero muy lejos... No se acercó... No dio tiro... Este... Pero... Pero al parecer ya empieza la corrida... Eh... Creo que... Este calorcito... Y luego el fresquecito... Se me hace que pueda morotar la hormona... Entonces... Ahorita el compadre Pibi va a hablar un poquito de eso... Que ya está impaciente... Pelado por hablar... Excelente... A ver compadrito... Bueno... Pues no nos despedimos... Sino que hasta... Un ratito más... Vamos a... A conectarnos con el buen... Este... Pibi Cárdenas... Para que nos explique... Para que nos explique... Cuál es la... Cuál es la... Cuál es la... Qué es lo que se hace con el movimiento lunar... Este... Bueno... No nos despedimos compadrito... Déjame la Sara... Aquí nos quedamos... A Pebi... Gracias... Y bueno... Ok... Saludos... Saludos a toda la raza... Acuérdense... No maten venado chicos... Saludos también... A Brian... Sí... Que a lo mejor nos va... Nos va a acompañar... Este... Al buen Eric... Eh... A Gerardo Salazar... Saludos... Allá te vemos... Buen Jorge... Este... Igual también te vemos... A toda la raza... Que... Que se está conectando... Vamos a hacer la conexión... Con Pibi Cárdenas... Eh... Pibi... No te has conectado... A ver para... A ver si estás... A ver si puedes hacer la transmisión... Vía... Eh... Te tienes... Para poder enlazarte... Pibi... Necesito que te... Que estés en... En tu celular... No sé si estás... Ahí está listo... A ver... Voy a mandarte... Ah... Buen Roy... Oye Roy... Este... ¿Para dónde estás casando? Si me puedes decir... Más o menos... En qué zona... Y si está... Me dices que hay... Que hay puro venadito joven... Este... ¿Para qué zona estás? Más o menos... Para informarle a la raza... Realmente todavía... Apenas... Empieza a haber... Movimiento de algunas... De algunas... Este... De algunos venaditos... Pero todavía no están... Todavía no... Todavía no corren... Vamos a agregar... A ver... No me pareces... Compadre... No me pareces... Compadre... Vamos a ver... Vamos a ver... Como le hacemos aquí... Para enlazarte... Vamos a ver... Está en su celular... Ok... No me pareces... Como espectador... Está rara aquí... La... La conexión... No me pareces... No me pareces... A ver... Vamos a mandarte... Ok... Aquí ya te estoy mandando una invitación... Para que me la aceptes... Y poderte conectar... Saludos al buen Aníbal... Saludos a la prima... Este... Laura también... Que nos está... Que nos está viendo... Vamos a tratar de hacer la conexión... Ahí ya te mandé una invitación... Pibi... Para ver si... Ok... Ahorita se está saliendo... Va a volver a entrar... Ahorita hacemos la conexión ahí con... Ahí está... Perfecto... Ya te la sé... Vamos ahorita a platicar ahí con el buen Pibi... Pibi Cárdenas... Para que nos hable de su tema... A ver si me puedes aceptar la invitación, compadre... Para poder que te la hace... Ok... Ya la aceptó... Ahorita estamos... Estamos por agregarlo... Ahí está haciendo el enlace... Ahorita... Ya vas a salir ahí en pantalla... Aguántame tantito... Porque el internet está un poquito ahí... Ah... Un saludo ahí para... Para... El club de castores... Sí... Que nos están viendo... Saludos... Así a toda la raza... Y este... Y pues bueno... Ahí compártanlo... Acuérdense que también... Subimos los programas en YouTube... Y aparte hay otras cosas... Que puedes ver en el... En el canal... De Voz Balística... A ver... Hemos tenido un poquito de problemitos... Ahí al enlazar... Se me... Ahí hubo una... Un error de conexión... Pero te voy a volver a agregar... Comparito... Ahí vas... Es que... El día de hoy... Estuvo haciendo mucho aire... Entonces hay... Hay varios problemas de... De... Con los... Este... Con los internet... Que están muy bajos... Están fallando... Saludos... Ahí a... A la prima de... Tony Uresti... Este... Alma Silvia... Le dio alergio... No sé qué onda... Le puso aquí mi compadre... Y dice... De aleg... Alegría... De alegria... Bueno... Saludos... Este... Agüen Pibi... Este... Te estoy mandando de nuevo... La... El enlace... A ver si te puedes conectar... ¡Ah! ¡Órale! Es que no sé gachos... No me vacilen... Porque... Este... Apenas... Estoy... Estoy aquí en los controles... Estoy grabando por el otro lado... Y luego me mandan sus groserías tan feas... Saludos... Comparito Tony... Ahí va el enlace... A ver... Yo creo que... Estás en... En una mala recepción... Ahí... Comparito... Te la voy a... Volver a agregar... Lo estoy agregando... Ahí estoy mandando la invitación al buen Pibi... Bueno... Pibi ahí nos va... Nos va a decir... ¿Cuáles... ¿Cuáles son las... Este... Las variaciones que tienen los animales? Porque... Bueno... A final de cuentas... Este... Nos... Nos... Este... Tenemos repercusiones... Acuérdense como en el mar... También hay... Hay... Este... Variaciones en el agua... De acuerdo a la... A la luna... Bueno... Los animales... También tienen una forma... De que se mueven... A Juan Gerardo Salazar... Saludos... Comparito... Sí... A López... Sí... Este... También saludos... A Roy Martínez... Ah... ¿Qué opinan cuando llueve? Fíjate que... Qué raro... Qué raro... Comparo a ti... Ay... No se ha visto venado de la lluvia... Yo realmente... La verdad... A mí me... Me... Me agrada mucho el... Cuando está lloviendo... Cuando está lloviendo... Estar en la brecha... Porque cuando termina... Precisamente... Este... La lluvia... Es cuando me han salido los mejores venados... Realmente... Ahora sí que... Este... En los peores tiempos... He estado ahí... He tenido la oportunidad de cazar... Este... Hasta borregos... Este... Me tocó cazar borregos con arco... Y el día estaba... Pero horrible... Y... Y me salió un... Un buen borrego... Hice muy buena cacería... Me salieron buenos animalitos... Y la verdad... A mí me gusta... Cuando más... Más gacho está... Y si está lloviendo... Yo creo que es una de las ventajas que tiene... Porque lo que hacen es... Este... Este... Una de las cosas... Es que... A ver... Vamos a ver si podemos agregar al buen pibio... Porque no sé qué está pasando... No sé si tengas chance, pibio... De salirte o cambiarte de lugar... Este... Para ahorita conectarte de nuevo... Este... Entonces sí me ha tocado... El buen pibio nos dice que también los... Los pescadores... Este... Usan este calendario lunar... Pues bueno... La luna... Somos... Este... Acuérdense que... Pues somos el 70% de agua... Entonces tiene que haber alguna afectación... Los... Los animales... Los humanos... Este... Pues con la luna... No tiene que haber... Por alguna... Una causa... Pero bueno... Ahorita el buen pibio nos va a decir... Saludos a Edgar Ramiro Martínez... Este... Ok... A toda la racita ahí de... A toda la racita de... De San Nicolás... Que son cazadores... O son cazadores... O son músicos... O este... O béisbolistas... Cualquiera de las cosas... Ahora sí que... San Nicolás ha dado mucho... A ver... Ya... Ah... Excelente Edgar... Saludos... ¿Cómo estás compadre? Un abrazo fuerte... Eh... Bueno ahí tenemos problemas... Ahí con el buen pibio... Este... No sé que su... Ya se salió... Se volvió a meter... No... No sé... No sé qué está pasando ahí... Este... Le está marcando... Pero... No me deja enlazar con él... Vamos a ver... A ver si... Porque es un excelente tema... Bueno... Vamos a conectar al buen Jera... A ver... Ahí ya te mandé una señal compadre... Vamos a ver... Yo creo que al Facebook... Del buen pibio ahí... Como que le da pena... Porque no lo deja conectar... ¿Sí? Saludos ahí... Rola manda saludos... Saludos a Chaka... Saludos ahí a toda la raza... Este... Sí... Algo... Algo trae... Este... Como que le da pena... Tu... Tu Facebook... Este... Buen pibio... Ok... Ok... Ya me mandó solicitud... Eh... Vamos a ver... Ahí te está mandando... Una señal... Vamos a cortarte... Vamos a ver si... Volverlo a enlazar... Pues algo pasa ahí... Con la conexión de... De pibio... Que no nos deja entrar... Hombre... En fin... Que era un buen tema... Que quería que escucharan... Saludos a la raza de Salinas Victoria... Que también son buenos... Para la cacería... Andan bien prendidos... Saludos a toda la raza... Todo Bustamante... Eh... Anáhuac... Lampazos... Este... Que pues bueno... Aprecian mucho lo que... Este... Ahora sí que la... La cacería... Les gusta mucho... Y... Este... A la raza de Bustamante... Eh... Toda esa zona de Colombia... Agualeguas... Treviño... Tan Javier... Tamaulipas... Y ahorita acuérdense que... La temporada está... Tamaulipas... Bueno... Casi todo en el norte de México... ¿No? Pero digo... Las principales... Eh... Donde hay... Mayor abundancia... Pues lo que es el... Lo que es Tamaulipa... Nuevo León... Coahuila... Y Chihuahua... Que son las mayores zonas... Este... Venaderas... Por excelencia... Digo... Eh... Donde hay... Hay gran mayoría... Pero no son los únicos... ¿No? O sea... Hay también en Veracruz... Eh... Toda esa zona... ¿Sí? Este... Hay... Hay mucho... Mucho venado... Son diferentes tipos... Eh... Saludos a la Carnicería Martínez... Ah... Pues que va a ser... Va a ser patrocinador de... Este domingo... Oye... Pues excelente... Hombre... No... Pues... Saludos... Ahí a la Carnicería Martínez... Que... Oye... Este... Ese... Pollito deshuesado... No tiene... No tiene progenitora... La verdad... Se lo recomiendo... Están en Ciénega... Este... Pruébenlo... Vayan con el... Este... Ahí a la Carnicería... Porque... Vale la pena... Siempre tiene los mejores cortes... Y el mejor servicio... Y la atención a todo lo que da... Y aparte... Pues el cuate es un cazador... ¿Sí? El buen pibi... Este... Pues... Ahora sí que es un buen cazador... Y... Y... Pues te entiende... Que es lo que necesitas... Cheve... Carne... Lo que tú quieras... Ahí lo tiene... Ah... Perfecto... Dice... El buen Jorge Villarreal... Que en él... Él se compromete a... A asar la carne... Pues mira... Pues qué chulada... ¿Qué más quieren hombre? A ver... Vamos a ver... Si me puedo conectar... A ver... Vamos... No me deja tampoco con... Con Jera... He intentado con Jera... Y no me deja conectarme... Ah... Carnicería Cárdenas también... Oye... Pues de dos proveedores... Oye... Digo... Dos patrocinadores... Oye... Pues qué chulada... Estamos de lujo... No, 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 no... Si... Si este... Ahora sí que... Que... Que nos tienen mimados... Chinga... Si... Y piloto dice que... ¿Por qué lo casamos? Pues nos lo pasamos comiendo... Pues cómo no, cabrón... Ahora vamos a intentarlo... Ahí con... Con el buen Jera... Ahorita vamos a conectarlo... A ver... No me deja... Vamos... Vamos a intentar... A ver... A conectar... A mi compadre... Rola Robles... No... Algo pasa ahí... Con la conexión... A ver... Pues quiere... Quiere mandar saludos... Saludan Rola Robles... No me deja, compadrito... A ver... Vamos a conectar... A ver, Jorge... ¿Quieres...? A ver, Ramiro... Te voy a conectar de una vez... A ver... A ver... A ver qué nos puedes decir... Vamos a preguntarle... Con qué calibre tira... ¿Qué ha habido, compadrito? ¿Cómo estás? ¡Y! Se me hace que estás en la brecha... A ver... Creo que ahí se fue la señal... A ver... Va de nuevo... Ya me pude conectar... ¡Ah! Ahí estás... Aguántame tantito, compadre... Vamos con el buen Chaka... Vamos a meterlo... Aquí está... Ah, este... Yo creo que ahí lo pescamos... Como el tira de Santa Julia... El buen Chaka... Porque me negó ahí la... Ok... Sí, excelente... Cazador, claro... Sí, cómo no... Vamos a ver... Ah... Lo que... ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡No, no, no, no! De seguro lo ha haber mandado la señora, compadre... Yo creo que... Que se le ponchó una llanta... Por eso lo vimos con un candil... Pero no... Él jamás lo haría... Ni lo volvería a hacer... Créeme que sí... Sí, este... Vamos a ver... Vamos a meter... A ver si el buen Pibi... Si no, ahorita metemos... Ahorita a ver quién nos puede agregar... Que nos platique un poquito... Está muy negado aquí con el Pibi... ¡Chingados! Nos estamos perdiendo de un tema excelente... A ver, vamos a meter... A... Vamos a agregar al buen Pete García... No me apareces, compadre... Rola Robles... No me apareces tú... Para enlazarte... Pero vamos a ver... Creo que el problema soy yo... Porque no me deja enlazarlo... Este... Tuve ahí problemas ahí... Para enlazar al Pibi García... Él está mandando una señal... Pero no se conecta... No sé qué es lo que pudiera estar pasando... No me deja conectarme con él... Pero bueno... Vamos a conectar con el... Con Rola Robles... No... Me saca de tu señal, compadrito... Vamos a seguir intentando... Algo pasa... Yo creo que... Yo creo que lo... Lo más seguro es que... Que sea mi transmisión... Que no... No deje ya... Deje conectar gente... No sé qué es lo que esté pasando... O sea, se me hace muy raro... Pero no me deja entrar... Este... Son las 9... Como ven... Aguantan... O aquí le paramos... Y este... Y el domingo... Pues bueno... Bueno... Pibi nos va a acompañar ahí... Este... A la cacería... Entonces ahí lo podemos entrevistar... Y ahí que nos explique en vivo... O aguantan todavía... Un ratito más ahí la transmisión... Ustedes... Díganme... Yo aguanto... Aguanto riendo... De perdernos... Aventamos otros... 15 o 20 minutos ahí... No, no me deja, compadrito... Vamos a ver... Con quién me puedo conectar... Quién anda a la vista... ¿Cómo ven? ¿Ya se aguitaron o qué? A ver... Platíquenos un poquito ahí... Con qué... Con qué calibre tiran... Platíquenos un poquito ahí... Con qué calibre tiran... Para ver... Qué es lo que... A ver... Vamos a ver... Un saludo... A buen... A buen Lalo Cárdenas... Ahí está... No, no me deja conectar... Igual... Ah... Gerardo... Ya tampoco me dejó... Se me desaparecieron... Los estoy viendo aquí en línea... Pero no me deja... No me deja conectarme con ustedes... Ahora vamos a ver... Estoy conectándome ahí con el buen Pete García... Comparito Rola... Si te veo en línea... Pero no me... No me apareces... Para hacerte una invitación... Este... El buen Eric... Pues bueno... No ha llegado a su casa... Ah... Este... El buen Ramiro Martínez... Dice que... Que... Este... Que él se ofrece... Como acompañante de... Para que lo inviten a un rancho... Este... Que es suavecito... Que no hay ningún problema... Come muy bien... Lo que le quieran ofrecer... Con gusto... No le hace gestos a nada... Y si es cerveza... No importa que esté amargosa... No... No... No pasa nada... Él es campechanón... Y este... Y le entra lo que sea... Ahí está... Fíjate que... Que raro... Yo creo que aquí... Este... Algo... Algo va a estar pasando... Que... No me deja... Saludos... Ahí a Aníbal... Que no... Que no se ha conectado... Órale... Perfecto... Roy Martínez... Saludos... Comparito... Este... No nos dijiste... Donde andabas de cacería... Porque me dijiste... Que había visto... Puro Benedicto joven... Nomás ahí... Mándanos un mensaje... Antes de que te vayas... Que... Este... Donde andas... Y este... Para... Por así que... Para no acercarnos por ahí... Digo... Todavía hasta que no se vean los buenos... Este... Vamos a mandar saludos... Este... Bueno... Saluditos a todos... Perfecto... Vamos a ver si lo podemos enlazar... Que raro que no se pueda conectar... Bueno... Ni a Jorge lo pude enlazar... Ahora sí que anda muy enojado aquí en Facebook... Este... A lo mejor dándole... Un poquito de más like... Ahí para que... Para que... Este... Siga la transmisión... Porque a veces de repente... Facebook se atora... Porque... Porque no mandan like la raza... Pero bueno... Esto es parte del show... Ah... El buen Roy anda en Guerrero... Tamaulipas... Oye... Excelente zona eh... A mí me tocó ir de cacería ahí con... Con buen Pit García... Este... Y excelente zona no... Es increíble... Como Dios los bendijo... A... A... A esa zona... Porque hay guajolotes... Hay venados... Hay merranos... Hay jabalís... Tienes todo ahí en... Ahora sí que este... En charolita de plata... Y este... Y... Y excelente zona no... Muy recomendable... Eh... Digo yo creo que a lo mejor... Estás viendo venados jóvenes... Pero al rato caen los demás... Porque... Realmente yo me... Es una de las zonas más impresionantes... Que yo he visto... De ir de cacería... Porque ahora sí que tienen de todo... No... Entonces... Sí... Saludos al buen Raúl Sainz... Que se acaba de incorporar con nosotros... Saludito compadre... Espero que estés ahí este... Eh... Ahorita ya... Ya en el Blaine... O preparándote ya para la salida de... Para la salida de... De cacería este fin de semana... Bueno... Este... Pues yo creo que no pude hacer el enlace... Compadrito... Pibi... Este... Nos debes el... El... Ahora que... Que entremos al... Ahora que... Que vayamos al rancho... Podemos hablar sobre el tema... Para que nos expliques mejor... Sobre este tema tan importante... Que es el... El... El calendario... El calendario lunar... Y que nos puedas explicar un poquito... Este... Que me imagino que ahorita está dormido... Porque pues... Él... Él es muy trabajador... Y este... A toda su familia... A... A... A toda la raza de Salinas... De Bustamante... De Anáhuac... De... Este... De Lampasos... Toda esa zona... Eh... Paradas... Agualeguas... Eh... Pues ahora sí que por... Por todas esas zonas que lo vemos... Acuérdense que todos estos cazadores... Pues llevan... Eh... Llevan lana... Eh... Consuman... Ahí en los pueblos... Gástense el dinero en los pueblos... Porque bueno... Este... También hay que llevar... Eh... Un poquito de... De... En esta Navidad... También... Eso es importante... Que si vas a alguna zona... Donde hay... Pues necesidades... Pues llévate una cobijita... Llévate la ropa... Que ya no utilizan los huercos... O que... O que no utilice ya la señora... Eh... Tú mismo... Este... Llévala... Regálala... Acuérdate que necesidades... Eh... Recuerden que... Eh... Pues en todo ya... Ya en los ranchos... En los ejidos... Y todo eso... Eh... La temperatura que estamos aquí en la ciudad... Pues ahora sí que... Disminúyale 5 grados menos... Y esa es la temperatura en que estás ahí... Y ya la interperie en un... En un este... Pues en un ejido... ¿No? Entonces es importante que llevemos... Ayuda... ¿Sí? No nos vamos a hacer ni más pobres... Ni más ricos... Pero sí vamos a ayudar... Y vamos a arrancarle una... Una sonrisa a esta gente... Eh... Traten de gastar en estos pueblos... Porque al final de cuentas... Pues... Todo es parte de la economía de ese pueblo... Y... Y pues les ayuda... Pórtense bien... No anden... Ahora sí que de borrachotes... Haciendo desmanes ahí en los pueblos... Este... Recuerden que somos cazadores responsables... Y no vamos a hacer daños... A... A... Ahora sí que a... A la tierra... Este... A esos pueblos... Ni estar haciendo... Ni... Ni siquiera dando un mal ejemplo de lo que... De lo que... Este... De lo que es este... Pues ahora sí que... Que nuestros bajos instintos cavernícolas... ¿No? Entonces es importante que ayudemos... Saludos a todos... Y bueno... Nos vemos el próximo jueves... Eh... Claro... Este sábado de transmisión... Vamos a entrevistar a los niños... Para ver qué piensan de la cacería... Vamos a tener... Vamos a hacer un compromiso... Con el buen Pibi Cárdenas... Que nos explique esto... Comparito... Mil disculpas... La verdad... No... No sé por qué no me pude conectarte contigo... Contigo... Pero bueno... Pues estamos ahí pendientes... Este... Saludos... Un fuerte abrazo... Y nos vemos el sábado... Mándenos sus fotos... Porque al final vamos a hacer un video... Este... El buen Rola Robles... Nos va a editar un video... Ahí de todo lo que hemos visto... Ahí de... De convivio... De cacería... No importa que no hayas casado... Hombre... La cacería es lo de menos... Si... El convivio con los amigos... Es lo más importante... Saludos a todos... Y bueno... Este... Mucha suerte... Saludos... A Jorge Villarreal... Y nos estaremos viendo... Eh... Vamos a entrevistar al buen Jorge... Villarreal... Ahí en el rancho... Saludos... Y un fuerte abrazo... Gracias... Gracias... Gracias...